Ahí estás. Listo y preparados ya para darle sabor y en esta bonita noche, esta noche, avisan a la banda que ya estamos listo, le ponemos la música. Iniciamos el sabor y en este lugar, pegó la disco de Centro Flase, por supuesto, en presentar a la bandín chica. Desde Olívar del Conde, por supuesto, un cantipán. Y su servidor, por supuesto, Sobrido Caché, Lilia Chávez. Estamos listos y reentrenados hoy. Ándale con sabor. Hoy en este programa, vamos iniciando el sabor. La juventud que paraba, pero que siempre vine a clavar, cuando me pongo a solear. Hoy queremos un gran saludo especial para los sonidos de Array, desde la Oriente Americana. Sonidos de Array, bienvenidos. Hoy apenas estamos iniciando y bueno, ya tenemos aquí a los invitados de lujo la noche de hoy. Así que aquí será la banda esta noche. Ándale, vamos iniciando, sabroso. Hoy en este programa, aquí queremos saludar a un gatito mix, ese gatito. Hoy siempre en el disco, muy gracia. Saludos para todos los matrimariáticos. ¿Cómo se escucha, matrimariáticos? Esto es, sonido de Array, y por todos los de la salsa. Y por supuesto, en un ratito más viene la bandichica estéreo. Para todos los matrimariáticos, hoy, saludos para la beba. Las chicas del tercer sexo, esta noche. Así que, es una invitación para julio. Perpuda al discotec, y sonido caché, por supuesto, diría Chavix. Saluditos de Papo. Allá nos vemos en tu buscadio, sí señor. Con lo mejor de la música electrónica, la música mezclada, y lo mejor de la cumbia salsa. Guaracha, a través del sonido caché. Bueno, pero estamos, compañeros, esta noche vamos a ponerle sabor, porque esta noche tenemos mucha música. Algo que le gusta bastante a la beba, Juan. Algo sabrosito, sí señor. Vamos, esta noche, iniciamos la música. Vale. Bueno, vamos a iniciar con las cumbias sabrosas la noche de hoy. Ahora, venga frito, suave, suave. Bienvenido, buenas noches. Inicia la música cubiapena. Subido caché. Allá. Ahora. Vamos. Venga lo sabroso, venga lo sabroso. Abre mi corte, puñalos. Con licencio. Allá. Están de sal, estamos en su freezer, ¿no? Bienvenido. Venga, vamos que saludos. Saluditos para avizar los felices. Ahora no te dará lo más porquil. Aya. Sobe, sobe. Estamos iniciando, sabroso, ¿no? Para que no, no, no. Venga que diz, ¿no? Venga lo sabroso, venga lo sabroso. Venga lo sabroso. Venga lo sabroso. Venga lo sabroso. Salud Salud A now jest gelecek A za Cumbia Zabrosa Cumbia Zabrosa 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 Cumbia Requote Zabrosa Dort ¡Bien! 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 Baila la cumbia Nuestra gente que está caliente, sí señor Ahora Sabroso, sabroso, sí señor Estamos iniciando Estamos abriendo pistas Ayúdenos a compartir, sí señor Tengo una vida para bailar Bella familia Viento mira Viento del mar 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 La cumbia cumbia Nuestra gente Estamos iniciando Pasamos abriendo pistas Hoy Suave Ayer Sigue así Viento chavita Viento chavita Suave Son Pobrigo Pache Chávez Pobrigo Pache Bermudas El castro y sonido Demorio Sonido tropical Tipal Ayúdenos Y dice Son las cuatro facetas del demonio Esta noche Dice Saludos a 12 en la vida A mi buen Alex Maricruz Al cubané A la batidora A mis compadres Los timales César Saludos a 12 en la vida A mi buen Alex Maricruz Al cubané Si güey Me llegó la punta del gato César Saludos a 12 en la noche Bueno pues señores Señor Vamos a hacer todo el sabrosito Uno de los temas sabrosos Al estilo de la cumbia Al estilo del sonido Caché En la noche Que no se queremos hablar A producción estival Con mi cantival Y no nos lo tiene a la mente Aquella vez Donde nacieron los matos